Sufrirá del amor las horas negras, vivirá del infierno los tormentos, caer de aquel que ha dejado su amor en pleno. Si no vuelvas no, si no vuelvas no, no he hecho pedazos, que no vuelvas no, no he hecho pedazos, que no vuelvas no, no 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 le daban. ¡Ay, de aquel que las velas de la vida se trupiese con la sal de la mentira! ¡Ay, de aquel que las velas de la vida se lo revuelva al dolor, se lo revuelva al dolor y le he hecho un pedazo. Sufrirá del amor de las horas negras, vivirá del infierno los tormentos. ¡Ay, de aquel que las velas de la vida se lo revuelva al dolor, se lo revuelva al dolor y le he hecho un pedazo. ¡Ay, de aquel que las velas de la vida se lo revuelva al dolor, se lo revuelva al dolor, se lo revuelva al dolor, se lo revuelva al dolor y le he hecho un pedazo. ¡Adiós!